¿Qué es la forma oficial de Transantiago para definir los recorridos más eficientes? La herramienta no solo selecciona alternativas posibles sino que muestra los tiempos de viaje promedio y por lo tanto las personas pueden compensar por ejemplo el largo de la caminata, el tiempo total del recorrido, si les gusta andar en metro o no, si a algunos recorridos les gustan más y así definir con tiempo y con tipo de servicio qué ruta ser. ¿Qué es la forma oficial de Transantiago? Brindándoles condiciones de buen viaje, de buena información y de seguridad para el viaje que realizan. Yo creo realmente que tenemos una herramienta muy poderosa, estamos muy contentos de lo que hemos aprendido gracias a Google y creemos que con esto los usuarios tienen una nueva forma y una forma muy eficiente de elegir la forma de viajar por Santiago. Porque más del 85% de nuestros usuarios lo pidieron. Ahora el planificador de viajes de Transantiago es Google Maps. Podrás planificar tus viajes de manera más fácil y precisa. Ingresa a transantiago.cl y haz clic en el banner de Google Maps. Selecciona cómo llegar y después el botón con un bus. Luego escribe el lugar de donde vas a partir tu viaje y tu lugar de destino. Selecciona una de las rutas sugeridas. También puedes planificar tus viajes los fines de semana y en horarios distintos a los habituales, como por ejemplo en la noche. Se puede utilizar desde el computador y desde smartphones, como Android o iPhone, desde cualquier lugar y a cualquier momento. Ingresa a transantiago.cl y descubre cómo funciona.